Bienvenidos, siéntate que estás en tu casa, por favor, estás en tu casa. ¿Qué hay de nuevo? ¿De qué hablamos y con quién hablo? Bueno, pues me da gusto recibir a Alberto Moreno, el director general de Bicicletas Monk y también Fernando Moreno, director comercial de Bicicletas Monk. El otro está escondido allá, le da miedo la cámara, ¿verdad? ¿Qué hay de repente con Bicicletas Monk, que están con nosotros a lo largo de todo el año? Cuéntame, platícame. Pues bueno, ahorita sumándonos a la campaña social, con esta entrega que se acaba de hacer en Temuaya, que fue muy emotiva, la niña que quiere ser doctora, que fue muy conmovedor. Fíjate que en serio, la verdad, la verdad, me he sumado con ustedes con mucho cariño a su campaña, porque cuando dijeron la palabra mágica, van a seguir estudiando, no se va a bloquear la estudiación de los chavos, híjole, eso me enamoró. Esa parte me volvieron adicto a tu campaña. Muchas gracias. Me gustó mucho. La idea es inspirar gente, ¿no? Cuando la gente buena se junta, multiplica. Sí, claro. Y eso es lo que hay que promover, ¿no? Hay muchas cosas malas en el mundo. Creo que cuando te das cuenta que tienes tiempo y tienes las oportunidades, el tema de liderazgo para hacer que las cosas pasen, pues te das cuenta que hay mucha gente alrededor que luego no sabe cómo mejorar la vida de otro, hasta que alguien hace algo, empiezan a suceder cosas. ¿Cómo hay gente que no sabe, no sabe cómo cambiar la vida y tiene todas las herramientas? Nada más hay que enseñarlos, inspirarlos y que se den cuenta que alguien ya lo hizo. Y estas bicicletas, ya me escuchó decirlo algunas veces, pero estas imágenes que están viendo ustedes son de niños. Ahí está un papá que encima, me mató ese porque encima sus hijos andan en bicicleta sin tener bici hasta que llegue el momento que la tengan. O sea, esta bicicleta está planeada, la gente de Monca está planeando que vayan tres niños a la escuela para que nadie abandone la escuela. Ese sistema de preparemos niños brutos no funciona. Necesitamos gente muy bien preparada. México necesita niños que académicamente estén los primeros lugares de las competencias internacionales, porque México tiene que competir contra todo el planeta teniendo gente bien preparada. Y una bicicleta puede ser el cambio. Esta bici lleva a un niño grande para secundaria, cálculele, ponme aquí la imagen, suíchame, es aquí, grande. ¿Hecho? Estoy explicando. Beso. El siguiente es para un niño que está en secundaria, grande, yo cálculo, que lleva a otro que anda en primaria y otro que anda en primaria. Hombre, mujer, pueden ser los tres niños, hermanos, amigos, vecinos, lo que quieran. Pero van tres en esta bicicleta. Uno pone los pies aquí, otro en los diablitos y pueden ir tres niños. El plan es cómo no abandonar la escuela. Esa parte me encantó. Me encantó porque nuestro México tiene tantas carencias educativas en el interior de la República, tan lejanas las escuelas que los niños acaban abandonando la escuela. Sí, es muy común, hay más de cuatro millones de niños en esa situación. Es un número alarmante. Que aprendieron a leer y a sumar, imagínese, medio a leer y medio a sumar, como si ya fuera lo que se necesita. No, se necesita mucho más. Y en serio, lo quiero agradecer, que participen con nosotros. Y traemos muchos sueños. Ellos se están poniendo las calandrias para el paseo en la Villa Juguetón. Y quiero agradecerte por las calandrias. Un gran experimento para las calandrias. Y en ese instante veo ya a los jóvenes cadetes de la academia. Están bajando las bicicletas que vamos a hacer llegar con el Juguetón a diferentes comunidades en la República. Están compartiendo con nosotros. Oye, son un chorro. Padrísimo. Lo que significa, multiplíquenle por tres. Este es un tipo de regalo, juguete, que no es juguete, pero que va a hacer que muchos niños sigan estudiando. Qué padre. Pues felicidades. Y no sabes cómo aprecio que estén con nosotros. Ojalá que podamos seguir haciendo muchas cosas más. Ahí están, para el paseo. ¿Qué tal, eh? Muy bien. Pues, mi gracias a Alberto Moreno, director general de Monk. Gracias, Alberto. Gracias, Fernando, que anda por allá. Fer, Yule. ¿Siempre te sale así? ¿Saca la vuelta? Sí, gracias. Gracias. Desde chiquito. Desde chiquito es así de charrillo, pero bueno. Ahí está. Y usted nos va a poder ver estas bicicletas. Felicidades y enhorabuena. Mi gracias. Nos seguimos viendo el próximo año, ¿no? Así es. ¿Qué más vamos a hacer? Pues hay que crear cosas que muevan gente. Que tener ideas. Sí. Y un día quiero platicarles un poco la historia, porque esta familia se la vino a rifar después de una tragedia, como muchas tragedias en las familias mexicanas, no tan exclusiva. Pero hay unos que se quedan en la tragedia y otros que la platican como anécdota, porque se pusieron a hacer algo. ¿Ustedes cuáles son? Y bueno, Alberto, portarte bien. Felicidades en la buena. Muchas gracias. Y gracias. Te lo agradezco mucho.